Estamos de vuelta y lo decíamos comienzan las actividades y se aprovecha de cerrar un proceso del año 2018 donde la aprobación de recursos por parte del ente municipal también no ha estado ajena a una realidad con creación de iniciativas invaluables como la construcción de una nueva sede vecinal motiva a los representantes edilicios. Víctor Sepúlveda nos entregó antecedentes. Sí, bueno, nosotros como concejales en el reciente consejo municipal de Chillán acabamos de aprobar tres proyectos que también los postulamos a fondos regionales pero estos pasan por el consejo municipal. Uno de ellos tiene que ver la construcción por año esperada de las Lomas Oriente 1 que queda en la avenida Nueva Oriente cerca del Cefán Sol de Oriente. Es una junta de vecinos, una sede comunitaria que se destruyó con el tiempo. Por lo tanto, nosotros en este consejo aprobamos la construcción de esta sede comunitaria para la comunidad del sector de Lomas Oriente 1. A la vez también aprobamos un proyecto de una construcción de esperada también por la junta de vecinos de las Lomas Oriente 4. Por lo tanto, ahí se va a construir una multicancha. Ya se han instalado juegos para niños en el sector pero se está remodelando esa área y por lo tanto va a ser contemplada la construcción de la multicancha para el sector. Y como tercera iniciativa también aprobada en este consejo municipal es un proyecto APR aprobado con recursos también propios y regionales en el sector rural de Coyigüay. Por lo tanto, bueno, esperada también el tema de agua potable para los sectores rurales y no deja ser menor que Coyigüay por año esperada también estanciar proyectos que va a financiar y va a también solucionar el gran problema hídrico que hay en los sectores rurales. Por lo tanto, es una buena noticia tanto para la Loma Oriente 1 que su sede comunitaria, la multicancha de la Loma Oriente 4 y el APR en Coyigüay. Y una situación quedó de manifiesto durante las últimas jornadas a través de la Intendencia Ñuble luego que retirara o caducara el contrato con una empresa que se había adjudicado 8 en total para la distribución de agua potable. La familiaridad con la representación de la Administración Municipal de Chillán que a su vez es cónyuge de la gobernadora Paola Becker gatilló un poco esta necesidad de marcar distancia y evitar suspicacias. El Ceremi, Renan Cabeza, se refirió al proceso que algunos catalogaron como simplemente una presión política. Aclarar primero que todo que acá lo que hizo fue transparentar un proceso, transparentar un servicio que se estaba realizando hace bastante años. Recordemos que esta entrega de agua potable responde a un decreto de emergencia que se activa desde el Ministerio de Interior con la coordinación de la ONEMI en donde los municipios nos hacen llegar nóminas de beneficiarios, de gente que no tiene acceso a agua por una emergencia, por un déficit hídrico y a raíz de esa emergencia la Intendencia financia el transporte de esta agua a través de camiones de aljibes a las 21 comunas. Este servicio se viene realizando hace bastante años, son 22.000 familias las beneficiarias de la región y lo que se hizo en esta instancia por parte de la Intendencia, por parte de nuestro Intendente Martín Arrabo, fue ampliar la gama de proveedores o oferentes que presten el servicio. Durante ocho años tuvimos solamente una empresa, además dentro de los meses anteriores nos correspondió la tarea de fiscalizar el trabajo que se estaba haciendo y nos dimos cuenta que habían nóminas alteradas, personas fallecidas que aparecían recibiendo agua, familias que recibían agua que era su segunda casa, inclusive ocupando el agua para llenar piscinas. Esa situación es inaceptable porque aquí hay que reguardar los recursos públicos y poder focalizar estos recursos para la gente que realmente los necesita. Y en ese sentido se hizo este cambio de proveedor, se hizo un llamado a través del portal, hay que recordar que esto no es una licitación pública, como es un decreto de emergencia, permite el trato directo y se contrataron nueve empresas. Estos nueve proveedores actualmente están entregando el servicio en las 21 comunas y dentro de estos nueve proveedores, como este decreto de emergencia permite contratar el servicio y a posterior la empresa nos trae la documentación para verificar y poder hacer los contratos, nos encontramos con una de las empresas vinculadas a... y aquí hay que ser bien enfático, aquí no había nada ilegal. La legalidad hablaba aquí hasta segundo grado de consanguinidad, acá no se cumplía eso, así que era totalmente legal, pero por un tema de transparencia, de prudencia y en vista de todo lo que se ha significado este trabajo que se ha estado realizando de poder entregar un servicio de calidad, se prefirió bajar una de las empresas que está ligada a algunos funcionarios del gobierno y en ese sentido creemos que fue lo correcto, que es el camino, hay que dar señales de transparencia. Aquí estamos hablando al año, el año pasado, 2018, se pagaron 4.800 millones de pesos por este servicio, o sea, es mucho recurso, mucho dinero con el cual hay que optimizar y en ese sentido ampliar los proveedores. Además, hicimos firmar a todos los municipios un convenio de colaboración en donde también los hacíamos responsables de las nóminas. No puede ser que los municipios nos entreguen nóminas con gente que no existe, con gente que está fallecida y esa tarea va a ser responsabilidad de ellos a través de estos convenios que firmaron las 21 comunas firmadas en este convenio, donde también nos van a asegurar de bajar las nóminas y que realmente llegue esta agua a las familias que más lo necesiten. Y por último, y en el sentido no menos importante, además del convenio, además de la 8 oferente, acá recalcar que el servicio del agua se ha estado entregando en todas las comunas. Hemos tenido algún inconveniente, claramente hemos tenido inconveniente, pero han sido menos en comparación con todo el trabajo que está haciendo. Son 22.000 familias que están recibiendo este servicio, así que en ese sentido hacemos el llamado a la comunidad a que si no está recibiendo el agua, también nos pueda estar informando a través de las gobernaciones. El intendente hace más o menos dos días atrás ofició a los gobernadores y la fiscalización del trabajo de los camiones al jive y la entrega de agua se va a hacer por parte de las gobernaciones para también tener un control a nivel territorial de las provincias del servicio que se está prestando. En tanto, el Ceremi de Educación entregó durante los últimos días apreciaciones locales de lo que son las reformas que pretende implementar el gobierno, que esta semana presentó un proyecto al Congreso para modificar la Ley de Admisión Escolar, que recordemos tiene algunos vicios de cantidad y también de forma. En la semana explicó los antecedentes el propio Ceremi de Educación. En concreto, ¿qué es lo que hace este proyecto? En primer lugar, permite que los establecimientos de excelencia que hoy día solo pueden seleccionar a un 30% de su matrícula puedan elegir al 100% en base a criterios de mérito objetivos por una prueba que sea transparente y no discrimina nadie donde solo el criterio sea el mérito académico. En segundo lugar, permite que todos los establecimientos puedan seleccionar hasta un 30% de su matrícula en base al proyecto educativo que tiene cada colegio. Eso, en el caso particular de nuestra región, se refleja en que establecimientos, por ejemplo, que son confesionales, puedan elegir a un 30% de su matrícula alumnos que compartan ese proyecto educativo y así no tengamos problemas de permear un sello propio que tienen establecimientos de nuestra región. Hay una tercera modificación que es de criterio muy común que se refiere a la prioridad que tienen hoy día los hermanos para poder postular al mismo establecimiento donde se encuentra su hermano. Esos alumnos tienen una preferencia y pueden quedar en el mismo establecimiento. Lamentablemente, la ley de inclusión considera hermanos los que tengan relación de sangre y no los que vivan bajo un mismo techo. Lo que estamos haciendo aquí es introducir esa modificación y todos quienes vivan bajo un mismo techo para criterios del sistema de admisión escolar van a ser considerados como hermanos. Finalmente, estamos modificando el porcentaje que tienen los establecimientos de especialización temprana, que son aquellos establecimientos con foco artístico o con foco deportista. Hoy día pueden seleccionar solo un 30% de su matrícula. Eso lo estamos aumentando al 100% porque son establecimientos que requieren de, como bien lo dice su nombre, una especialización temprana, alumnos con un foco muy claro en el aspecto artístico, en el aspecto deportivo y que eso les permita, por supuesto, desarrollar esas funciones y tener el establecimiento que los pueda formar en sus virtudes. Entonces, creemos que este proyecto de ley lo que viene es a reconocer justicia en el sistema a través del mérito, reconocer el mérito y, en segundo lugar, reconocer la posibilidad de los padres de elegir su establecimiento. En nuestra región hemos tenido casos emblemáticos de alumnos que tenían promedio 6-8 en octavo básico y que no han quedado en el liceo que querían versus un compañero que tenía un promedio 5 y que sí quedó en el liceo que ellos querían. Eso para unos puede ser justo porque todos tienen las mismas oportunidades, para otros no, que somos nosotros que creemos que el que se esforzó tiene que tener un trato que le permita tener un grado de preferencia al liceo. Y una campaña tendiente a asegurar la prevención de los incendios forestales en una de las temporadas que puede ser más críticas, fines de enero, principio de febrero y marzo, están haciendo desde ya instituciones que trabajan en el tema. Una es la CONAF y la otra, Carabineros, una instancia que se reunió durante los últimos días en pleno centro de la ciudad de Chillán para garantizar una adecuada información a la población y preservar el recurso vegetal. Lo que queremos hacer junto a un carabinero es entregarle datos a la gente de las conductas que deben tener cuando transitan, cuando están en sectores rurales, en camping, en la playa, en distintos sectores que puedan ocasionar un incendio forestal y que tomen conciencia de que las condiciones que tenemos este año son muy propicias para que se inicien los incendios forestales y se propaguen con rapidez. Recomendaciones son que tengan las medidas correspondientes, si hacen un fuego de parrilla, que se quede bien apagado, las colillas de cigarro, alguna denuncia, si hay alguna quema, porque está prohibido el uso del fuego y cualquier conducta que sea sospechosa de algún posible incendiario que la denuncie. Bueno, nosotros tenemos nuestro teléfono es el 130, 130 gratis de cualquier celular, pueden llamar en caso de una emergencia de un incendio. El 99,9% de los incendios forestales son producidos por acción humana, ya sea por descuido o intencionalmente. Y lo que queremos en este operativo que vamos a realizar acá junto con Carabineros es que tome conciencia la gente de este flagelo que tenemos hoy en día en la temporada estival. El día de hoy la Oficina de Integración Comunitaria de la Segunda Comisaría de Estillán en compañía también y previa de coordinación con la Corporación Nacional Forestal CONAF se instalan en el Paseo Brauco cada vez en la ciudad de Estillán con la finalidad de realizar una campaña preventiva y a la vez informativa respecto a la prevención de lo que es los incendios forestales. Incendios forestales que por lo menos en esta región y la ciudad de Estillán han afectado bastante en los últimos años y queremos hoy en día prevenir la ocurrencia de esto antes que movilizar los distintos estamentos públicos para actuar cuando ya estos estén ejecutados. Y es aquí en esta instancia donde se entregan recomendaciones importantes a la ciudadanía especialmente en lo que es el uso del fuego cuando en esta fecha muchas personas salen hasta el sector rural a acampar o a algunas cabañas. Entonces llamamos a la ciudadanía a tener conciencia respecto a la prevención de los incendios forestales y obviamente acatar las instrucciones y recomendaciones que entrega tanto CONAF carabineros y en sí los dueños de campos donde las personas durante este verano van a salir obviamente a pasar sus vacaciones. El uso del fuego está penado por la ley CEP cuando no tenga un permiso por parte de la Corporación Nacional Forestal. Cuando yo tengo por ejemplo un predio agrícola y necesito hacer uso del fuego tengo que constituirme en CONAF desde mi respectiva jurisdicción ya sea Chiam, Bunes, Kirigüe donde yo pertenezco y hacer presente que quiero hacer uso del fuego con una finalidad específica. En este momento se me entrega un documento en el cual yo tengo que establecer cuáles son mis medidas de seguridad que yo voy a tener ese día para poder hacer uso del fuego y las cuales se informan con día y hora de realización. Ese día cuando se realiza el uso del fuego Cráenero está obligado a ir a fiscalizar obviamente que estas medidas de seguridad se cumplan en compañía también obviamente de CONAF. Cuando estas personas no cumplen pueden arreglarse desde una multa o a la vez también cuando hay un uso del fuego para quemar basura rastrojo u otros sin autorización de CONAF corresponde a la detención. Detención que está penada tanto en el sector urbano como en el sector rural. El uso del fuego no estando autorizado corresponde a la detención y posterior disposición de la fiscalía para obviamente prever la libertad y los cargos que se han imputado a esa persona. bien, nos vamos muchas gracias un gusto haberles acompañado en esta nueva jornada junto a José Alveal y la producción de este bloque informativo en la edición probablemente tal muchas gracias por la sintonía que les vaya muy bien nos reencontramos en las próximas horas y les recuerdo que las condiciones climáticas hablan de nubosidad parcial para este domingo y algo de nubosidad también para este próximo lunes con temperaturas que bordarían entre los 28 y 29 grados muchas gracias buena jornada buen fin de semana con la nueva edición de Noticias Canal 21 con el alto auspicio de Dental Company presentó Noticias 21